Rodeado de su familia y de los amigos con quien jugó en la selección Colombia, Faustino Hernán Esprilla celebró en su finca en Tuluá sus 50 años de vida. A la celebración de sus 50 años en la finca Santino asistieron sus amigos los exjugadores de la selección Colombia, que en medio de un partido recordaron épocas inolvedables en la tricolor nacional. Su cumpleaños número 50 no podía pasar por alto, por eso quienes compartieron muchas jugadas con Faustino, esta vez anotaron un gol por la amistad que los une. La nobleza que le vi siempre todavía la mantiene, ahora está más noble porque está más veterano, pero siempre ha sido una persona extraordinaria. Nos gusta vernos por eso, porque nos identificamos con el cariño y el amor que nos tenemos, pero siempre hubo un respeto y una admiración total, pero extraño su mamá era de gallo como vivo hoy en la costa. Como persona es maravilloso, hay que conocerlo para saber la clase de persona que es el corazón que tiene y el gran amigo. Fausto, el mejor cumpleaños de todos, estamos aquí en tu fiesta, sabes que te quiero demasiado, eres mi hermano y siempre estaremos en estos momentos, ojalá hasta viejitos, claro que usted ya está viejito. Contento de estar nuevamente aquí porque la verdad esta familia me tiene a mí muy en cuenta para los cumpleaños de ellos, felicitarlo, agradecerle y decirle que lo quiero mucho por todo el tiempo que vivimos, por la persona que es y porque hoy son sus 50. En el festejo hubo un brindes por la salud y bienestar del astro del fútbol Vallecaucano.